Hoy te platicaré del operativo para capturar al comandante Roque. Reynosa, Tamaulipas, amaneció este 7 de septiembre en medio de un fuerte operativo conformado por medio centenar de elementos del ejército, Guardia Nacional, la Marina y la Guardia Estatal. En medio del silencio de las autoridades sobre esta movilización, en el municipio corrió el rumor de que el operativo era para detener al líder de los metros en Reynosa, identificado como el comandante Roque o el M58, alguien a quien muchos medios ya daban como detenido desde abril de este 2023. En este video te platicaré del operativo en Reynosa, del comandante Roque y del misterio de las dos veces que ha sido reportado como detenido en tan solo 5 meses. Bienvenidos al caporal del 7 de septiembre. ¡Comenzamos! Con vehículos blindados y helicópteros, el ejército implementó un operativo en Reynosa, Tamaulipas, para detener al comandante Roque, por quien las autoridades de Tamaulipas ofrecen 2 millones de pesos. El lugar está siendo resguardado por elementos del ejército mexicano, quienes están llevando a cabo este fuerte operativo registrado en la colonia El Olmito, en la ciudad de Reynosa. Aunque de manera oficial las autoridades no lo confirmaron, de manera extraoficial informaron que este operativo fue hecho por el ejército, la marina, la guardia nacional y la guardia estatal, y fue implementado para detener a Roque Cruz Fuentes, alias el Metro 58, el M58, el comandante Roque o el gordo Roque, a quien te muestro en este momento en pantalla. Quiero que veas algo, quiero compartirte un fenómeno curioso en torno de este personaje. Si escribes en Google o en YouTube, comandante Roque detenido, Roque ya sea con Q o incluso con K, verás varias páginas de internet, varios videos en YouTube, que aseguran que el comandante Roque ha sido detenido en múltiples ocasiones durante los últimos meses. Es más, te muestro en pantalla resultados que me aparecen en Google escribiendo comandante Roque detenido, lo estás viendo. Me disculparán los que aquí aparecen balconeados, pero considero importante mostrar cómo tantos medios informativos como canales en YouTube y otras cuentas de redes sociales han reportado la detención del comandante Roque en abril e en junio, y el caso más reciente hoy, hace apenas unas horas. Creo que está de más decir, está circulando mucha información falsa y ha circulado mucha información falsa en torno a este personaje. La primera vez que te platiqué de él en este canal fue el pasado 3 de marzo del 2021. En aquella ocasión sumaban dos días desaparecida una persona llamada Ladislao Barra Guzmán y a quien a dos años de distancia sabemos que también era identificado como Roque Cruz Fuentes, alias el comandante Roque, líder de la facción de los metros en Reynosa, Tamaulipas. Estaba desaparecido desde el 1 de marzo de ese 2021, producto de una guerra entre facciones del cártel del Golfo por el control de Reynosa, Tamaulipas, en donde las autoridades investigaban si los escorpiones habían levantado a el comandante Roque. Un día después de su desaparición, el 2 de marzo, en camino rural que conduce a el ejido El Corrales, junto a Río Bravo, en Reynosa, Tamaulipas, fueron encontrados seis cuerpos que vestían equipo táctico, fornituras, botas tácticas, chalecos con las siglas CDG del cártel del Golfo. En aquella ocasión las autoridades informaron que estaban investigando si este hallazgo tenía relación con la desaparición del comandante Roque. Este tema lo puedes encontrar en este video que te muestro en pantalla, te lo traje a este canal, te voy a dejar la liga en la descripción de esta transmisión. Pasaron dos años y las autoridades no habían informado absolutamente nada, ni de la desaparición ni del mismo comandante Roque o su posible aparición, hasta el pasado 1 de abril de este 2023, cuando se supo de una fuerte movilización de la Guardia Estatal, de la Policía Ministerial de Tamaulipas, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República y del Ejército, con más de 50 patrullas en las orillas de la colonia Hacienda Las Fuentes, en Reynosa, Tamaulipas. De manera oficial, la Guardia Estatal de Tamaulipas informó del decomiso de esta camioneta, que te muestro ahora, con reporte de robo en Texas, que según las autoridades, los sicarios utilizaron para huir. Las autoridades también aseguraron al menos otras tres camionetas y uniforme de tipo militar y táctico abandonado en la zona. La versión oficial era esa, pero de manera extraoficial, reportes policíacos señalaban que acababa de ser detenido el comandante Roque. De hecho, tras esa presunta detención, llegaron narcobloqueos, ponchallantas en varios puntos de Reynosa, presumiblemente para rescatarlo. Sobre este hecho, te traje este otro video que te muestro en pantalla. Y te voy a dejar también la liga en la descripción de este canal. Tuve que ser muy cuidadoso porque se trataba de un operativo confirmado en donde varios aseguraban que había sido detenido el comandante Roque, pero no estaba confirmado. Y resulta que nunca llegó la confirmación oficial de su detención. Y sobre ese operativo, ninguna autoridad confirmó si en verdad fue detenido él u otra persona. Por eso sorprende hoy, nuevamente en Reynosa, Tamaulipas, una fuerte movilización del ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional y de la Guardia Estatal. Y hay varios medios informativos, canales de YouTube y cuentas de redes sociales asegurando que hace unas horas fue detenido el comandante Roque. Como pueden observar en la imagen, son dos helicópteros los que están sobrevolando aquí el sitio. Son helicópteros de la Guardia Nacional, los que mantienen aquí resguardada desde las alturas este sector de la ciudad. En esta ocasión la información ha circulado exactamente igual. Las autoridades no han informado qué pasó y algunos medios están dando versiones encontradas. Televisa, por ejemplo, confirmó esta mañana la detención. Aseguró que el operativo fue hecho en la colonia El Olmito y Hacienda Las Fuentes por parte del ejército, la Guardia Nacional y Guardia Estatal con la participación de tres helicópteros de la Guardia Nacional y que el comandante Roque fue detenido en una casa de seguridad junto con ocho escoltas en donde también fue liberada una mujer secuestrada. Además de que fueron aseguradas armas largas, 12.000 cartuchos útiles, una granada. Sin embargo, varias horas después, a las 12.36 minutos, pasado el mediodía, el medio El Mañana de Reynosa publicó una transmisión en vivo desde la colonia El Olmito, en donde mostró cómo este operativo continuaba y no tenían ninguna detención confirmada. Esto inició a las 7 de la mañana del día de hoy, por lo que son ya mediodía, ya pasaron más de seis horas y las autoridades continúan resguardando aquí el sitio. Vamos a esperar a ver si más adelante las autoridades emiten algún comunicado en relación a este fuerte operativo registrado. Todavía más tarde, a la una de la tarde con 27 minutos, el medio El Mañana de Reynosa publicó otra transmisión en vivo desde el lugar asegurando que las autoridades estaban dando por concluido el operativo con un reporte de el cateo en un domicilio, vehículos blindados siendo resguardados, en donde presumiblemente en su interior llevaban a personas detenidas, pero sin saber realmente si llevaban a alguien detenido, cuántos ni a quiénes. De tal forma que hasta este momento en que hago esta transmisión existen tres reportes. Uno, el de los rumores, la detención del comandante Roque con ocho cómplices detenidos y una mujer secuestrada liberada. Dos, la de los hechos confirmados, que hubo un fuerte operativo en una casa integrado por el Ejército, Guardia Nacional, la Marina y Guardia Civil, sin balaceras y sin enfrentamientos. Y tres, el de las autoridades, que hubo un operativo y punto. Nada más por parte de las autoridades. Lo cierto es que también debido a rumores de la detención del comandante Roque, los vecinos de la zona comenzaron a temer que existan reacciones violentas de la delincuencia organizada, los cuales por fortuna no llegaron. De tal forma que por un lado unos afirman que el comandante Roque fue trasladado en este helicóptero que te muestro al aeropuerto de Reynosa para ser llevado a la Ciudad de México en avión. Por otro lado, el reporte es que el operativo sí existió, pero no se sabe quién o quiénes fueron detenidos. Te muestro un video del término del operativo. Voy a estar al pendiente de la confirmación de este hecho y de confirmarse. Además de que te traeré otro video, lo voy a escribir al inicio de la transmisión de esta... al inicio de la descripción de esta transmisión. Pondré sí confirmada la detención del comandante Roque. Así ha estado a lo largo de este día. De todas maneras, te invito a que te suscribas, actives la campana de notificaciones y revientes, como siempre, el botón de like. Te muestro la conclusión de ese operativo. Y para quienes están en vivo, regreso con lectura de comentarios. Ya se están retirando las autoridades del lugar de los hechos. Vamos a esperar que den a conocer la información oficial para determinar cuáles fueron los resultados de este operativo registrado en la colonia El Olmito de la ciudad de Reynosa. Muy buenas noches a todos. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Sigo aquí moviendo mis cosas, cambiándome de lugar, viendo en dónde tengo el menor eco, en dónde tengo el menor ruido, conociendo los sonidos, ambientes del lugar, del nuevo lugar en donde me encuentro, donde estoy radicando. Ya les estaré platicando. Me da mucho gusto saludarlos. Quiero leer comentarios, quiero compartir un momento más con ustedes debido a que ha ocurrido algo que no puedo pasar por alto, algo bastante relevante, que es el inicio del proceso electoral para la definición de quien va a llegar a la presidencia en el año 2024. Han pasado muchas cosas para llegar a este día uno del proceso electoral. ¿Qué ha pasado? Simplemente que ya existen los candidatos por parte de los partidos políticos. ¿Quiénes van a contender? Ayer fue designada Claudia Sheinbaum por parte del partido, los partidos de Morena, el PT y el Partido Verde. Y anteriormente, días atrás, ya había sido designada Xochitl Galvez por parte del Frente, los partidos, sabemos el PRI, el PAN y el PRD. Por definirse lo que va a ocurrir en Movimiento Ciudadano, más los independientes. Han pasado muchas cosas que, como les decía, no puedo simplemente omitir. Me gustaría compartir algunas cosas con ustedes y también destacar que al término de mis transmisiones de las 7 de la tarde estaré trayendo en vivo este tipo de entre comentarios, lectura de comentarios, reflexiones, en algunas ocasiones análisis o revisiones de algunos acontecimientos relevantes adicionales. De tal manera que así será la mecánica a partir de hoy. Me disculparán, todavía, insisto, estoy aquí probando, acomodando, viendo cables, lugares, conexiones y otras muchas cosas. De tal manera que, pues, estaré aquí haciendo los ajustes pertinentes. Y quiero comenzar en este momento para los que están en vivo. Ah, por cierto, una vez que termine la transmisión, estaré eliminando este fragmento, estaré borrando, dejaré solamente el tema principal. El objetivo es que tengamos esta interacción en vivo, completamente en vivo. Todos los días podemos tener esta interacción, pero tienen que cachar la transmisión en vivo que estaré procurando que sea entre 7, 7 y media. Todavía también estoy probando cómo le acomoda mejor a la audiencia, cuál será la hora que más les acomode. Voy con una encuesta. Y creo que es la pregunta del momento. ¿Qué crees que hará Marcelo Ebrard el próximo lunes? ¿Qué hará Marcelo Ebrard? Quienes están en vivo van a ver la pregunta y las opciones en los comentarios. Aquí al ladito, me parece que aparece al lado, a veces abajo. Dejo en los comentarios una encuesta que yo he hecho y quiero que ustedes me respondan. Voy a poner las opciones. Se irá a Movimiento Ciudadano. La opción 2. Se reconciliará. Se reconciliará con Morena. Todavía no lo pueden ver. Apenas lo estoy escribiendo. 3. ¿Qué otras opciones irá por la vía independiente? Que esta opción ya no es válida hasta este momento, pero la voy a escribir. Quiero ver qué es lo que opinan ustedes. Independiente. ¿Y qué más? Creo que son como que las opciones que están ahí. Va la encuesta. La publico en este momento. Pueden ver en los comentarios. Respóndanla. Vamos a explorar, vamos a compartir qué es lo que ha pasado en los últimos días. Y también te quiero compartir por qué no he estado hablando anteriormente de los procesos o de los temas electorales. Ya lo pueden responder. Ya están allí las preguntas escritas. Vayan al chat. El hecho de no haber estado compartiendo, haciendo transmisiones o trayendo videos sobre el proceso de selección en Morena o en Movimiento Ciudadano obedece a una decisión meramente personal. Yo le podría decir una especie de capricho porque no son tiempos de definición establecidos por la ley. Incluso la ley establece que todavía apenas va a empezar la elección, el proceso de elección formalmente hablando, legalmente hablando de los candidatos de los partidos políticos. A hablar, en mi caso, ponerme a pensar, si hablo del proceso de selección en los tiempos que los partidos se han estipulado a sí mismos, con las formas que se han puesto a sí mismos, era de alguna manera estar difundiendo un proceso que debería ser completamente interno y que está fuera del alcance de las leyes. Me voy a enfocar al proceso electoral legalmente hablando. Cuando haya que hablar de pre-campañas, hablaré de pre-campañas. Cuando haya que hablar de campañas, hablaré de campañas. Cuando haya que hablar en su momento, siempre regido por la ley. ¿Por qué? Porque finalmente, al tratarse de reglas creadas por los partidos, en tiempos creados por los partidos, no existe una ley que los esté obligando a respetar estas reglas. Y lo hemos visto, al momento de la selección de Xochitl y Galvez, se iban a esperar a terminar el proceso de selección y terminaron todos bajándose del barco para que Xochitl quede de manera anticipada. No respetaron un proceso que el mismo frente organizó, pero no tenían por qué respetarlo, porque no están siguiendo una ley. Hacen y crean y deshacen y violan sus propias reglas. De la misma forma, con Morena y sus aliados, en donde, por ejemplo, establecieron un tiempo para hacer la encuesta, pero Marcelo Ebrard se inconforma y dice, bueno, vamos a darle 24 horas más. Y sobre la marcha empiezan a hacer las modificaciones. Y que finalmente, puede todo esto, podía, yo no sabía en su momento, obviamente, podía todo terminar en cancelar el proceso de selección, en cambiarlo drásticamente, en decir, esta fue una prueba, podía terminar en muchas cosas. Por eso, de manera personal, dije, no voy a abordar sobre este tema hasta que esté regido por los tiempos legales. De tal forma que, por eso es que me estuve aguantando para platicar de ello, iba a hacer más propaganda si hablaba de alguno o de otro, y prefería esperarme, hoy que inicie ya formalmente el proceso de selección, perdón, el proceso electoral, ya 2023-2024, por parte del Instituto Nacional Electoral, entonces ya vamos a entrar de lleno sobre este tema, en estos espacios, al término de las transmisiones de las 7, 7 y media de la tarde. Les recuerdo, hay una encuesta en este momento en el chat, vayan al chat, denle clic, voten. ¿Qué piensan que va a hacer Marcelo Ebrard? Han pasado muchas cosas en tan poquitas horas. Marcelo Ebrard, seguramente lo han estado escuchando, ha dado varias entrevistas a varios medios, y ha dicho que el próximo lunes va a definir cuál será su futuro político. De hecho, va a tener una reunión el lunes, se va a reunir con su gente, con sus más cercanos, para analizar qué hacer, cómo reaccionar, y hasta entonces tendremos un anuncio. Difícilmente tendremos algún tipo de filtración, porque da la impresión que hasta este momento ni siquiera el mismo Marcelo Ebrard ha definido qué va a hacer de su futuro político. Tan no lo ha definido, que en algunos medios dijo que tal vez podía ir por la vía independiente. Y hoy también puse la opción de que irá por la vía independiente, que va ahorita en tercer lugar, es en los votados. El 22% de la gente que ha votado este sondeo considera que irá por la vía independiente. Bueno, ¿qué creen? Hoy es el último día para los interesados en ser candidatos independientes registrarse ante el Instituto Nacional Electoral. Hoy Marcelo Ebrard dijo tal vez voy por la vía independiente, pero hoy era el último día. Y a menos de que lo esté haciendo en este momento y que encuentre el INE abierto, podrá ir por la vía independiente. Lo cual no está ocurriendo, al menos no de que tengo registro por ahora. Eso también es un reflejo del que no tiene claro hacia dónde va a moverse al abrir la posibilidad de ir por la vía independiente sin saber que hoy era el último día o hoy es el último día para hacerlo. Quien sí se registró para ir por la vía independiente y alguien lo estaba escribiendo. Es Eduardo Verástegui, actor, productor y ex asesor en el gobierno de Donald Trump, ultraderechista. Este caso me llama bastante la atención. En lo personal lo considero preocupante. A mí siempre me preocupan los extremos. Siempre lo he dicho. Los extremos se tocan, se parecen, sea de uno, sea del otro. Y Eduardo Verástegui, ultraderechista, será interesante darle seguimiento a su propuesta y a la manera de cómo la va presentando, pero sobre todo si hay gente que conecte con esa propuesta de Eduardo Verástegui. No la pienso descalificar como a ninguno de los candidatos o precandidatos, pero sí resulta interesante observar este fenómeno de ultraderecha que creo que no se había visto o no se ha visto, no tengo en la memoria, un ejemplo un tanto similar en México. Sí, a quien está escuchando es a la caporalita. Un tanto similar en México, pero que a pesar de que sí hemos tenido ultraderechistas en México, pero me da la impresión de que representa una cara completamente diferente y nueva y no se entienda esto de decir diferente y nueva como algo bueno o malo, simplemente diferente que vale la pena observar. Y por eso es que Marcelo Ebrard no podrá ir por la vía independiente. Si quiere ser candidato no será por la vía independiente a menos de que termine esta transmisión y llegue al INE y se registre hoy. Si no lo hizo hoy entonces no será por la vía independiente. Las opciones que le quedarán solamente es a través de algún partido político, ya sea Movimiento Ciudadano o que decida reconciliarse con Morena en donde hace unas horas dijo allí no tiene espacio. Entonces será bastante interesante esta voy despidiéndome de todos esta charla ha sido justo para ir anunciándoles este tipo de dinámicas de charlas que estaremos teniendo en estas transmisiones probablemente la mueva para las 11 de la noche es más vamos a hacer otra encuesta vamos a dar por terminada la encuesta dice ¿qué hará Marcelo Ebrard? En primer lugar se irá Movimiento Ciudadano 41% segundo lugar se reconciliará con Morena 33% tercer lugar irá por David Independiente 26% doy por finalizada la encuesta y quiero hacer una más esto para justo ver cómo estaré compartiéndoles este tipo de transmisiones ¿cómo quieres las transmisiones de El Caporal en vivo? me referiré o me refiero a este tipo de interacción más que ¿cómo? ¿en dónde? ¿en YouTube? ¿en Facebook? ¿en Twitch? que ya también las he hecho ¿o en TikTok? ahí va la encuesta ustedes escríbanme cómo al terminar probablemente como ahí de las 10 11 de la noche si es que es en otra plataforma estaré haciendo transmisiones en vivo estaremos leyendo sus comentarios haciendo este tipo de reflexiones de análisis ya está la encuesta ¿eh? la pueden responder las pueden responder en este momento en el chat en el chat en vivo vayan y voten para saber en dónde nos estaremos viendo con otra dinámica en dónde estaremos reflexionando revisando analizando desfragmentando leyendo quizás algunas cosas recapitulando o simplemente interactuando sobre este proceso electoral tan interesante tan tan interesante y que hoy hoy da comienzo de manera formal leo los los comentarios están escribiendo en YouTube 83% Facebook 12% TikTok 4% lo sigo leyendo si tienen ahí alguna hora no sé si lo puede hacer por ejemplo a las 11 de la noche que haya menos ruido en el alrededor donde estoy no quiero que pase el de los esquites que pase el de pero ahí está no me escriban en el chat pónganlo ahí en donde está la encuesta es solamente a un clic por ahora en tanto lo defino en tanto lo voy probando nos estaremos viendo al término de la transmisión de las 7 de la tarde inmediatamente después en ese mismo link en esa misma transmisión termino el tema hacemos esta esta interacción pero si ustedes me dicen vámonos a otra plataforma vámonos a Facebook vámonos a Twitch vámonos a TikTok o nos quedamos en YouTube ustedes háganmelo saber en el caso de YouTube hay algo que también tengo que calcular que es el algoritmo a veces el algoritmo no le gusta y eso de paría no depende de mí tendría que analizarlo que probar y analizar a veces al algoritmo no le gusta tantos videos o a veces si le gusta tantos videos o a veces no le gusta tantos largos a veces si a veces le gusta más cortos en fin será parte de lo que tendré que revisar por ahora me han escrito voten voten en este momento porque ya estoy por terminar la transmisión somos más de 700 y nada más tenemos 54 votos voten háganmelo saber por qué vía estaremos haciendo este tipo de transmisiones de interacciones y a menos de que el algoritmo no le guste y a qué me refiero con que no le guste que decida no mostrar mis videos por considerar que son demasiados o son demasiado largos no lo sé por algo lo estaré analizando entonces lo haré en la plataforma que dé en segundo lugar que hasta este momento con 57 votos es Facebook lo estaremos haciendo así ya es momento de estar hablando de política todos los días porque están ocurriendo cosas bastante interesantes así que voten voy a dejar el último minuto en lo que me voy despidiendo muchas muchas gracias Roque del Ángel dice que a ese no lo habían agarrado hace meses sobre el tema principal del comandante Roque pues sí lo habían agarrado es un relajo con este tipo de temas por eso quise darle también ese enfoque del cómo medios informativos y cuentas también en redes sociales canales en youtube están simplemente soltando información inexacta sin confirmar hasta este momento no está confirmada la detención del comandante Roque aunque algunos medios incluso que considero serios afirman que sí pero no cuentan al menos no aportan una prueba de esa detención por lo cual estaré actualizando este video en la descripción y con otro video también adicional en donde estaré diciendo esto si pasó esto no bueno ya se confirmó su detención o que creen nadie lo ha salido a confirmar veo cómo quedaron los votos en donde quieres las transmisiones del cabrón en vivo en youtube primer lugar facebook segundo lugar twitch tercer lugar tiktok cuarto lugar voy a empezar entonces a hacer las pruebas de las transmisiones en vivo en youtube veremos cómo va con el algoritmo si funciona si muestra mis videos bien lo dejamos allí pero si youtube deja de mostrar mis videos entonces lo haré en el segundo lugar que será facebook ustedes estarán enterando en tanto muchas gracias a todos que tengan una bonita noche y seguimos seguimos en contacto gracias a todos 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 Gracias.